A finales de julio continúa la ola de calor que arrasa Hangzhou, donde la temperatura llega hasta los 40 grados centígrados. Es difícil para los animales del zoológico soportar el calor del verano, en particular los animales que viven a la intemperie. El personal en Hangzhou Safari Park toma varios métodos, como el uso del aire acondicionado, la pulverización del agua y la dotación de frutas, y hasta bloques de hielo para mantener a los animales frescos durante el verano. Para los animales que viven al aire libre, como los jibones y mapaches, los rociamos con agua. El émur de cola anillada no tiene instalaciones de pulverización en su área de movimiento, excepto la rocayana que viven. Por eso los alimentadores les llevan chorros de agua cada hora. Otros, como los orangutanes, tienen aire libre acondicionado, por lo que permanecen en el interior, lo mismo que los pandas. Y para los animales como los pandas rojos, ponemos un poco de hielo en su casa para el enfriamiento físico. A pesar del calor extremo desde mediados de julio, la mayoría de los animales en el parque están en buen estado de salud. Solo algunos golpes de calor, que cuando se dan los alimentadores mantienen el control de los animales. El zoológico presta especial atención a la oferta de frutas con jugo abundante, como las sandías. Con información de la oficina en Zhejiang, China, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!